Muy bien, en esta ocasión vamos a verificar nosotros, vamos a ver la flexión pura, vamos a empezar a ver la flexión ya, vamos a diseñar por flexión pura y vamos a obtener ahorita los esfuerzos actuantes. El módulo de sección elástico y el módulo de sección plástico para secciones cuadradas y secciones en general, vamos a poner aquí para secciones cuadradas y generales, para la sección general. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad? De inicio sabemos que cuando se va a flexionar un elemento, tenemos un apoyo simple, ¿verdad? Y tenemos por acá una articulación o otro apoyo simple. Sabemos nosotros que bajo estas consideraciones, el elemento, ¿verdad? Con carga distribuida, uniformemente distribuida, el elemento se va a deformar de la siguiente manera. Cuando tenemos carga distribuida en un elemento que está simplemente apoyado, por las condiciones de frontera que tenemos, se va a empezar a deformar el elemento directamente desde el apoyo. Esta va a ser la flexión que tiene el elemento, ¿verdad? En esa parte. Entonces como se está flexionando al elemento, se está flexionando de esta manera, entonces arriba tenemos compresiones, fuerzas de compresión y abajo el elemento se está tensando, ¿verdad? Se está tensando. Entonces vamos a suponer, ¿sí? Este es un elemento que está simplemente apoyado y ya vimos nosotros que bajo estas consideraciones de apoyo, ¿sí? Este, tenemos las vigas secundarias, ¿verdad? Las vigas secundarias trabajan de esta manera, las vigas secundarias, ¿sí? Los largueros, las vigas secundarias, trabajan simplemente apoyados en un elemento, ¿verdad? Si por aquí tenemos una nave o una estructura, unas bodegas o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, aquí arriba vienen unos largueros, ¿verdad? Unos largueros, vienen ahí arriba unos largueros que están separados a determinada distancia, ¿verdad? Entonces, esos largueros son los que trabajan, este, como simplemente apoyados, ¿verdad? Las ligas secundarias, estos largueritos que están acá arriba, están separados a determinada distancia, ¿verdad? Están trabajando simplemente apoyados arriba de la nave, ¿verdad? Pueden ser largueros así o pueden ser largueros tipo, tipo PTR, ¿verdad? ¿Verdad? Pueden ser largueros así de ese tipo, pueden ser también vigas, ¿verdad? O canales, también pueden ser canales, ¿verdad? Tipo canal. Obviamente, pues es el perfil que nos acomode más, ¿verdad? En los costos y bajo la necesidad del diseño, ¿verdad? Bajo la necesidad de las cargas, también. Estos elementos trabajan simplemente apoyados, por otro lado tenemos las vigas, tenemos nuestros tableros, ¿verdad? Para meter ahí, esto es una vista en planta, ¿sí? Aquí vienen elementos principales, como son columnas, cualquier tipo de columna puede ser, ¿verdad? Para un edificio. Entonces, pues nosotros, este, metemos vigas secundarias a lo largo, ¿verdad? En el lado corto o en el lado largo podemos meter vigas secundarias, ¿verdad? Aquí vienen las vigas secundarias para que el claro, los claros se reduzcan, ¿verdad? Los claros se reduzcan de claro largo a claro corto, ¿sí? Entonces, bajo estas consideraciones de vigas secundarias, por ejemplo, para la loza 0, ¿verdad? Para la loza 0, ya repartimos el tablero y metimos vigas secundarias, ¿verdad? Bien, para una loza monolítica también, ¿verdad? En concreto y metemos vigas secundarias para que se parta el claro largo, se convierta en claro corto. Esos elementos son vigas secundarias también y trabajan simplemente apoyados estos elementos, ¿sí? Entonces, la conexión que tenemos ahí, pues es pura conexión, la conexión se hace bajo el criterio de cortante, ¿sí? Bajo el criterio de cortante. ¿Sí? Aquí, porque el momento, aquí bajo las condiciones de frontera, recordemos que este, este soporte que está aquí, ¿verdad? Bajo las condiciones de frontera, vamos a tener que los momentos es igual con 0 y las fuerzas son diferentes de 0, bajo esas condiciones de apoyo, ¿verdad? Y bajo estas condiciones de soporte o apoyo, una articulación, también los momentos son iguales con 0, la fuerza en X y la fuerza en Z es igual a 0 y la fuerza vertical, ¿verdad? Sobre este, la reacción aquí es diferente de 0, ¿sí? Esas son las condiciones de fronteras que tenemos en este tipo de soporte, bajo carga gravitacional, ¿verdad? Etcétera. Las condiciones de fronteras son esas y el momento es nulo aquí, por eso la conexión que se hace es a cortante, ¿verdad? Porque el diagrama de elementos mecánicos, pues viene de esta manera, para cada una de esas barritas, viene el cortante de esta manera, ¿verdad? Es un cortante que es lineal, entonces diseñamos la conexión de este elemento estructural bajo criterio de acero, se diseña bajo cortante, la conexión, pero el elemento se flexiona al centro, ¿verdad? Cuando tenemos elementos simplemente apoyados, el elemento se va a deformar y el momento máximo que va a arrojar es en el centro, ¿verdad? Entonces, bajo las condiciones de frontera que tenemos, ese momento al centro va a ser máximo, ¿sí? Entonces aquí tenemos momento positivo, ¿verdad? MU positivo y este momento positivo al centro es máximo en una determinada distancia X. Y si se fijan aquí en los extremos, el momento vale cero, por eso las condiciones de frontera nos indican que ese momento en los extremos vale cero, ¿verdad? Y las fuerzas son diferentes de cero, allá en los extremos, ahí está, es el cortante. Entonces, el criterio que vamos a tomar para diseñar, ¿verdad? Es la flexión pura, es la flexión pura. Si hagan de cuenta que este es un elemento rectangular o cuadrado, esta viga que tengo yo aquí. Si yo le hago un corte aquí al elemento donde se está flexionando, de todas maneras lo voy a ver así, ¿verdad? La sección permanece plana. Si se está flexionando de igual manera al elemento y si le hago un corte aquí, sigue estando la sección plana, ¿verdad? Entonces, bajo estas consideraciones, con carga distribuida, con una cierta longitud, con este tipo de soportes, el momento máximo, el momento máximo es al centro y vale W por L al cuadrado entre 8. Ese es por medio de formulazos, ¿no? Por medio de formulazos obtenemos los elementos mecánicos, se valen. Pero también se vale saber obtener las reacciones de cada uno de los soportes, ¿sí? Obtener las reacciones de los soportes o del elemento. Y con esas reacciones también obtener las ecuaciones de momento, ¿sí? Obtener las ecuaciones de momento que me van a generar también los diagramas de momento. Entonces, si yo obtengo el momento mediante las ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? De las condiciones de frontera. Si yo tengo ese momento, yo ya obtuve la ecuación, esa ecuación si la derivo, ¿verdad? Con respecto de X, ¿verdad? Si la derivo, si derivo yo el momento, obtengo yo el cortante. Si yo tengo el momento, la ecuación de momento y lo derivo, obtengo el cortante. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, es importante conocer, ¿verdad? Cómo obtener las reacciones y las ecuaciones de los elementos mecánicos que están interpretando las cargas ahí en el sistema. Obviamente, por fórmulas, por formulazo como es esta, podemos obtener rápidamente el momento flexionante ahí en esa... El momento flexionante, que es lo que me va a permitir a mí esta tensión, ¿sí? La tensión, pues es por la... Se está flexionando, se está tensionando ahí abajo, por medio de la flexión que tenemos ahí. Como se está flexionando el elemento, existe en este elemento, existen tensiones abajo y compresiones arriba. ¿Verdad? Esa es la flexión. Sin embargo, cuando tenemos también, por otro lado, tenemos elementos que están empotrados, ¿verdad? Pues también va a haber este... O en un cantilíber también va a haber una flexión en los elementos, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que aquí tengo también una cierta carga distribuida, o una carga puntual, ¿no? O dos cargas puntuales ahí, o una carga triangular, etcétera. ¿Sí? Si yo sé obtener los elementos mecánicos, que son los momentos flexionantes, los cortantes, las cargas axiales, las cargas de tensión, etcétera, ¿verdad? Este elemento se va a deformar, se va a empezar a deformar a una distancia del apoyo, se va a empezar a deformar ese elemento. ¿Sí? Porque este elemento es un apoyo totalmente rígido, y en ese elemento no tiene que haber deformación. ¿Sí? Por eso se deforma a una distancia... De aquí a aquí se va a empezar a deformar a una distancia L. ¿Sí? Y obtenemos... También se va a deformar por flexión, ¿verdad? Pero tenemos ahí nosotros que en este elemento que está empotrado, vamos a tener nosotros momento negativo y momento positivo, ¿verdad? Momento positivo y momento negativo. Vamos a tener en este tipo de elementos, cuando están empotrados, con cierta carga arriba, con una cierta longitud, obtenemos un momento positivo y uno negativo. Por lo tanto, aquí va a haber que... Ahora aquí si tenemos... Aquí tenemos... abajo tenemos tensiones, ¿verdad? Tenemos tensiones abajo. En la parte de momento positivo, ¿no? Como aquí, tenemos tensiones y compresiones arriba, ¿verdad? Tenemos tensiones y compresiones arriba. Pero cuando es momento negativo, pues se van a invertir estos, ¿verdad? Entonces aquí ahora vamos a tener, ¿qué? Vamos a tener tensiones, tensiones arriba, y vamos a tener las compresiones abajo, ¿verdad? Porque es momento... ¿Es momento qué? Es momento negativo. Entonces tenemos momento positivo y momento negativo, ¿sí? Donde vamos a tener que colocar bien o... Ahí van a arrojar las tensiones y las compresiones según el tipo de momento que tengamos, ¿verdad? En un elemento empotrado. Pero también trabaja a flexión. Entonces, estos elementos, las traves, las ligas secundarias, los cantilíbers, ¿trabajan cómo trabajan? ¿Cómo trabajan? Pues trabajan a flexión. Entonces, se tiene que diseñar ese elemento a flexión. ¿Sí me explico? Aquí, por ejemplo, tenemos un cantilíber con una cierta carga distribuida, ¿verdad? A una distancia L. Entonces, ¿cómo se deforma ese elemento? Pues igual, ¿verdad? Del apoyo rígido se va a deformar a una distancia tal, ¿verdad? Luego ya se va a empezar a deformar ahí. Esa es la deformación del elemento, ¿sí? En un cantilíber. ¿Y cuánto vale el momento aquí en el cantilíber? ¿Verdad? Si se deforma de esa manera, ¿en dónde está trabajando ahora este momento negativo? Bajo el diagrama de elementos mecánicos, ¿sí? El diagrama de momentos que voy a obtener mediante carga distribuida es un momento negativo y se comporta de esta manera. Y es un momento negativo. Y también está trabajando a flexión, ¿verdad? Todos están trabajando traves, principales, vigas secundarias y cantilíbers trabajan a flexión. Entonces, lo tengo que diseñar ese elemento momento a flexión, ¿verdad? Entonces, aquí tengo yo momento negativo. Entonces, como es momento negativo, el acero, ¿cómo se va a comportar ese elemento? Arriba, ¿arriba qué va a tener? Arriba va a tener la tensión, ¿verdad? Aquí va a tener la tensión el elemento. Ahí se está tensionando y aquí abajo se está comprimiendo el elemento. Abajo se está comprimiendo y arriba se está tensionando. ¿Verdad? Se está comprimiendo abajo y arriba se está tensionando. Entonces, pues, obviamente el acero a momento negativo el que va a trabajar a tensión es el que está trabajando a tensión. Cuando está trabajando a tensión el elemento es como debemos colocar el acero. ¿Verdad? Entonces, estos elementos trabajan a flexión pura. Y lo vamos a diseñar tal cual. Aquí el momento en el extremo A es igual a W por L al cuadrado entre 12. Ese es el momento máximo con el que se va a diseñar. Hagan de cuenta que es carga gravitacional. También aquí en el punto B pues es igual a la carga L al cuadrado entre 12. Y aquí es el momento el momento aquí al centro es la mitad del de los extremos que es W L al cuadrado entre 24. Es L L al cuadrado entre 24. Entonces, es importante que ustedes se aprendan o tengan por ahí en una hojita los elementos mecánicos cómo obtener los elementos mecánicos de un elemento simplemente apoyado con carga distribuida con carga puntual con carga trapezoidal con carga triangular un elemento empotrado igual con carga distribuida con carga triangular con carga trapezoidal con cargas puntuales ¿Verdad? Obtener los elementos mecánicos de cada uno de esos de cada uno de esos elementos con el que voy a diseñar ¿Verdad? Aquí la aquí por ejemplo en el cantilíber de igual manera con carga distribuida con carga puntual en el extremo carga puntual al centro una carga triangular una carga trapezoidal no sé ¿Verdad? Entonces hay que tener ahí cómo obtener los elementos mecánicos ¿Verdad? A mí lo que me interesa para diseñar por flexión ¿Sí? Es el momento flexionante para diseñar por flexión ¿Sí? Aquí el momento flexionante en el cantilíber es igual a la cuando es carga distribuida es igual a W por L cuadrada entre dos Ese es el momento flexionante que tenemos nosotros en el cantilíber ¿Sí? Muy bien pues vamos a verificar ahorita los esfuerzos actuantes ¿Sí? Esfuerzos actuantes módulo de sección elástico y módulo de sección plástico para secciones cuadradas y después lo vamos a poner para secciones en general ¿Sí? Ok Muy bien Vamos a continuar ¿Sí? Entonces bajo esas condiciones ¿Verdad? Que tenemos ahí de simplemente apoyado vamos a obtener nosotros el esfuerzo que actúa a flexión ¿Sí? Entonces tenemos ahí esa parte ¿Verdad? tenemos aquí el diagrama de momentos que es W L al cuadrado entre 8 tenemos momento positivo ahí en la sección ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces tenemos aquí el valor ¿Verdad? Vamos a verificar para una sección cuadrada tenemos aquí este una sección rectangular o cuadrada que está simplemente apoyada como lo tenemos aquí ¿Sí? aquí vamos a tener aquí vamos a tener un cierto ancho y una cierta altura ¿Sí? Vamos a tener nuestros ejes de referencia por acá ¿Verdad? y la mitad del triángulo del rectángulo que tenemos ahí vale H entre 2 ¿Verdad? la mitad y el centroide localizado de cada mitad de un rectángulo de un cuadrado pues es a la mitad del elemento ¿Verdad? que tenemos aquí ¿Verdad? ese es el la mitad del rectángulo vale H2 entre 2 y la mitad de este rectángulo ¿Verdad? de este el centroide de cada uno de ellos pues es al centro de cada uno de los cuadritos o rectángulos que vale H entre 4 ¿Verdad? hasta ahí vamos entonces recordemos que el esfuerzo el esfuerzo que se comporta ¿Verdad? en el acero es lineal el esfuerzo en el acero es lineal ¿Sí? bajo el criterio que tenemos ahí recordemos que tenemos por aquí la gráfica esfuerzo contra deformación unitaria ¿Sí se acuerdan? del acero entonces como viene primero viene lineal y luego ya vienen los esfuerzos por por falla ¿Verdad? recuerden que de aquí a determinada distancia por aquí tenemos el valor del Fs que vale 0.6 del Fy en realidad nosotros trabajamos en este rango recuerden que este es el estado elástico ¿Verdad? el estado elástico obviamente porque es elástico lineal ¿Verdad? esto es lineal y la pendiente de esta recta es el módulo de elasticidad del acero estamos trabajando nosotros en el estado elástico lineal ¿Sí? de aquí para acá pues ya se le conoce como el estado el estado plástico ¿Verdad? porque se va a empezar a plastificar de aquí de la zona de endurecimiento pasa al estado de plasticidad ¿Verdad? del material ya no regresa a su forma original entonces las deformaciones aquí los esfuerzos en el acero son lineales ¿Sí? tenemos aquí arriba recordemos que tenemos compresión arriba y tensiones abajo cuando el elemento se está flexionando en flexión pura ¿Verdad? entonces tenemos aquí el valor de la carga de compresión y el valor de la carga de tensión ¿Verdad? por aquí vamos a tener nosotros el eje neutro este es el eje neutro ¿Verdad? recuerden que ahí está recuerden que las cargas las fuerzas las fuerzas se van a colocar en el centro o en el centroide de los elementos donde están trabajando ¿Verdad? así trabajan las fuerzas la fuerza se concentra en el centro de gravedad de la figura donde está trabajando como tenemos aquí triangulitos ¿Verdad? tenemos triangulitos se va a localizar a qué distancia de la altura hacia la base son dos tercios de la altura que son dos tercios de h sobre 2 es esa altura que tenemos ahí ahí está ¿Verdad? tenemos dos tercios de h sobre 2 esa es la distancia de aquí de la base de la altura al centroide del triángulo son dos tercios de la altura h dos tercios de h sobre 2 ahí está ¿Verdad? entonces tenemos nosotros fuerzas de compresión y fuerzas de tensión recuerden que este lo que tengo aquí pues es el esfuerzo en compresión y lo que tengo aquí abajo es el esfuerzo en tensión ¿Verdad? es la distribución de esfuerzos es lineal muy bien pues entonces por sumatoria de fuerzas vamos a verificar cuánto vale ahí ¿Verdad? vamos a poner por aquí sumatoria de fuerzas en X ¿Verdad? en dirección del análisis es igual con cero ¿No? ¿Si? tenemos aquí nosotros sumatoria de fuerzas en X es tensión menos la carga de compresión igual con cero ¿Si? por lo tanto la tensión es igual a la carga de compresión y esto esto siempre va a ocurrir cuando tenemos flexión pura flexión pura siempre va a ocurrir que la tensión es igual a la carga de compresión ¿Si? las fuerzas por otro lado si esto es igual entonces dice por ahí ¿Verdad? habíamos quedado que el valor del esfuerzo ¿Verdad? de la fuerza el valor de la fuerza es igual al volumen del bloque de Whitney ¿Si? o bien al volumen de esfuerzos ¿Verdad? tenemos el volumen de esfuerzos que son al volumen del bloque de esfuerzos que es lo que tenemos por aquí nosotros cada uno de esos triangulitos es el el bloque de esfuerzos entonces Whitney ¿Verdad? este cuate Whitney encontró ¿Si? que el valor de la fuerza de cada una de las fuerzas es el volumen del bloque de esfuerzos entonces el volumen del bloque de esfuerzos ¿Verdad? yo aquí digo que la tensión la tensión la fuerza es el volumen del bloque de esfuerzos tengo aquí base por altura que es la base es el esfuerzo a flexión a tensión ¿Si? base por la altura que es h sobre 2 base por altura sobre 2 porque es un triángulo ¿Verdad? multiplicado por el valor del ancho de la sección ¿Si? del ancho de la sección esa es la fuerza de tensión entonces también es igual a la fuerza de compresión ¿Verdad? aquí está por eso decimos que este es el esfuerzo a flexión es el esfuerzo a flexión puede ser a tensión o el esfuerzo a flexión que puede ser a compresión esa es la fuerza ¿Verdad? es el volumen del bloque de esfuerzos que es base por altura sobre 2 por el ancho de la sección ¿Si? en realidad lo que estamos haciendo por ahí es visualizar esta sección que tenemos lo voy a poner a ver si se alcanza a visualizar así a una proyección a unos 30 a 45 grados ¿Si? por ahí viene el elemento viene el elemento de la de la columna de la trabe perdón ¿Si? o de la columna también puede ser ¿Verdad? viene aquí el elemento ¿Si? viene por ahí el elemento y por aquí vienen los esfuerzos de compresión ¿Verdad? en realidad tenemos que el esfuerzo está trabajando de esta manera ¿Verdad? de esta manera está trabajando ahí el valor del esfuerzo ¿Si? que viene interrelacionado por adentro del elemento ¿Verdad? ese es el esfuerzo o más bien el volumen o el bloque de esfuerzos en compresión y luego por acá viene obviamente el de compresión ¿Verdad? ¿Verdad?